Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo. Después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicado en alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT?